Esnuda, de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta, eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me hieres Y si me dejas si te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami, me gusta Cuando yo te tengo ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído La palma de esto me tiene jodido Pero no me olvido de ni suceder Llega la noche, la noche quiero verte Y hay que aclarar tarde cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Más que lo que, ¿dónde estás? Tantas terminadas ¡Suscríbete!